Bueno, pues hoy nos hemos fijado en la inversión en criptomonedas porque es un tema que ya llevamos años, digamos que está en la actualidad y que siempre hay una cierta controversia respecto de este asunto, ¿no? Y tiene en algunos círculos, tiene una presencia tal que parece como que ocupase todo el espacio, ¿no? Sin embargo, los datos nos pueden ayudar a situarlo en su verdadera dimensión y también entender un poco de cómo funciona en el mercado, no cómo funciona solo en la tecnología, que eso es otra historia de la que se ha hablado mucho, pero cómo funciona en el mercado que es al final lo que va a importar. Porque la tecnología, si no se inserta en el mercado... Si no hay adopción, no hacemos nada. Bueno, yo creo que aquí a muchos nos interesa lo de Bitcoin, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué... Entonces, el primer dato es que si acudimos a la fuente esta americana, Pew Research, que hace continuamente estudios sobre diversos temas, en Estados Unidos, en la encuesta que hicieron hace un par de meses, en julio del 22, hay un 16% de adultos americanos que han invertido alguna vez en criptomonedas. Es decir, que no es una cosa que esté generalizada en la población. 16% que ha invertido alguna vez. Y esto, entre 2022 y 2021, que hicieron una encuesta similar, no ha cambiado nada, ni una décima. O sea que, digamos que no hay una progresión ahí... De aumento, ¿no? De aumento visible, ¿no? En España, según una encuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa cifra sería, con las cautelas de que puede estar medido de manera diferente, de un 7%. Sin embargo, en España sí que se identifica una tendencia creciente, ¿no? O sea, estamos por debajo de la mitad que en Estados Unidos, pero con una tendencia creciente. En cualquier caso, son cifras bastante minoritarias. Hay que pensar que en Estados Unidos la inversión en bolsa, por ejemplo, pues está en torno a... Dependiendo de los años, pues está entre el 55 y dos tercios de la población adulta. Tiene inversiones en bolsa. Muchísima gente. Pero si pienses en la gente que ha invertido alguna vez en bolsas, pues es mucho más, ¿no? Y en España, pues se estiman unos 10 millones de personas, o sea, como algo más del 20%. Entonces, las criptomonedas están lejos de alcanzar ese nivel. Y están, bueno... Lógicamente, eso tiene mucho que ver con que que están muy asociadas... Si toda inversión está asociada a la incertidumbre, y hasta hace poco tiempo pensábamos que la bolsa era la mayor... La mayor es la incertidumbre y no hay más. La más asociada a la mayor incertidumbre posible, pues las criptomonedas han venido a ocupar ese lugar de máxima incertidumbre, ¿no? Entonces, del 16%, centrándonos ahora en el mercado americano... Bueno, hay un 16% que ha invertido alguna vez, un 71% que no ha invertido, pero que ha oído hablar o conoce algo, y un 12% que no tiene ni idea. Pero, centrándonos en los inversores, un 15% de esos inversores ha encontrado un rendimiento superior al esperado, o sea, que han ganado más de lo que esperaban, un 31% más o menos de lo que esperaba, y un 46% menos de lo que esperaba, que da un residuo del 8% que no sabe muy bien qué decir al respecto, ¿no? Digamos que hay empate en cuanto a las expectativas. Igual o mejor, un 46% y peor, un 46%. Esto no indica exactamente si han ganado mucho o poco, sino simplemente el contraste de expectativas. En España, los datos que tenemos no son equivalentes, pero tenemos un 76% que dice saber qué son las criptomonedas, aunque el conocimiento más específico es SIGO, muy minoritario. El 2%, una cosa así. Y el 83% de los adultos nunca ha invertido y dice que jamás lo hará. O sea, que el rechazo es... Importante. Es importante. Estamos en un 7%, pero vamos, que el recorrido tampoco es ilimitado, aunque todo esto cambiará con el tiempo, evidentemente, ¿no? ¿Qué razones tienen los estadounidenses para invertir en criptomonedas? Pues, como razón principal o secundaria, la principal es que es otro camino para invertir. Es una opción más de inversión. También eso afecta al 78% de la población, o sea, de los inversores. Al 75% les afecta otra razón, que es que es un mejor camino para hacer dinero de los que conocen. O sea, que hay una fuerte expectativa. Un 54% dice, como razón principal o secundaria, que es un camino más fácil para invertir, probablemente porque la inversión en criptomonedas está estrictamente asociada a plataformas digitales, cuyo manejo es muy inmediato para cualquiera, mientras que la inversión en bolsa tiene una tradición de intermediación de la banca y tal, que en el caso de las criptomonedas no existe, que lo hacía muchísimo más difícil, aunque hoy día puedes invertir en bolsa con igual facilidad, pero el inversor en bolsa no tiene esa experiencia. Un 39% considera razones principales o secundarias la confianza en ese tipo de inversión y un 33% habla de un cierto espíritu de comunidad, de formar parte de algo. Estas dos últimas cosas tienen su interés y después las comentaremos un poco. Ahora bien, ¿todo el mundo invierte por igual? No. En Estados Unidos, que es donde tenemos los datos más detallados, esto es una inversión de hombres principalmente, los hombres tienen un peso muy superior, más del doble que las mujeres. De jóvenes, aunque se extiende, bueno, la juventud ahora se extiende bastante lejos, pero aquí hablamos del grupo joven clásico que es de 18 a 29 años, es el que más, donde la inversión en criptomonedas tiene mayor penetración y el siguiente, de 30 a 49 años, tiene una penetración también relativamente alta y después ya cae drásticamente. Más de 50 cae drásticamente. Sí, sí. O sea que vamos a acompañar a José de la Torre a hablar un poco de Bitcoin, después de Safe Force. El tema es que esto se resuelve con el tiempo. Ok. O sea, a medida que envejezcan. Ah, bueno, a medida que envejezcan los jóvenes, sí. Esto es lo que pasaba hace poco con el uso de Internet y tal, que era todo de jóvenes, pero ahora ya no. Ahora los 70 años ya... Porque los jóvenes se han hecho viejos irremediablemente. Ellos no lo saben, pero se van a hacer viejos igual. Uy, el tema de las razas me ha llamado mucho la atención también. Claro, esto es de jóvenes... Digamos que es una inversión, dicho con una cierta frivolidad, de indocumentados. Cuidado que van a meter la explicación para... De jóvenes y de razas subordinadas. O sea, los que tienen pasta de verdad, los que tienen algo de conservar, arriesgan menos. Ya veo, de más de 50 años, blanco americano y poco. Claro, los blancos, los... Sí, eso sí, el nivel de ingresos sí influye en la dirección de que el que tiene más ingresos invierte más. Pero las diferencias en el volumen, en cuanto a la variable de ingresos, son mucho menores que en otras variables. Es decir, que el que tiene más ingresos invierte más, seguramente porque puede destinar un dinero que le sobra a una inversión de riesgo. A una regulación o lo que sea. Pero lo que determina más la inversión en este activo, en este tipo de activos, es la edad joven, la cuestión del sexo, el hombre, la agresividad típicamente masculina, que es una cuestión biológica, se diga lo que se diga, y la raza, que es... La raza, de facto, es un problema de subordinación. O sea, las razas no son ni mejores ni peores, simplemente en un lugar determinado hay una raza que tiene más poder y otras que tienen menos. Y aquí, las que tienen menos poder, las que son subordinadas, los hispanos, los asiáticos, los negros, pues, están más cerca de estas inversiones que son más de oportunidad y de riesgo. Y esto, pues, bueno, indica que este mundo crea... El mundo de la inversión en criptomonedas, pues, posiblemente está creando ilusiones y oportunidades para gente que está excluida de otros canales. Lo cual se puede interpretar como algo potencialmente positivo. En España el perfil es diferente. O sea, aquí predominan los inversores de 30 a 44 años, o sea, no son tan jóvenes. Probablemente porque en España los jóvenes son muchísimo más dependientes, vamos, son seguro, muchísimo más dependientes que en Estados Unidos. es decir, aquí la condición de joven se abandona mucho más tarde y la dependencia económica es mucho mayor. Aquí, mientras eres joven, no tienes un duro. No tienes un duro que está donde tus padres... Ni viendan, ni puedes independizarte, ni puedes nada. O sea, tienes lo que te hayan tus padres y en tu casa. Y ya. Porque ese es el pacto intergeneracional que se ha construido en España, que es los mayores conserva supuestos fijos a condición de que los jóvenes no puedan acceder a ellos. Pero se les da el... La paguita del domingo. La confortabilidad del hogar sin independencia. Esto es un hecho constatado. No solo en España, un poco dentro de Europa, pero en España más. Adentudamente, sí. Y, eso sí, gente ilustrada, universitarios y con ingresos superiores a 3.000 euros al mes. Esto es lo... Entonces, yo de aquí me gustaría subrayar para terminar la cuestión esta de... de las razones para invertir. Como vemos en Estados Unidos, esto no tenemos datos equivalentes en España, las razones que predominan son de tipo económico. O sea, atienden a la naturaleza específica de lo que es una inversión. o sea, que pongo un dinero y quiero obtener un retorno. Entonces, un problema de accesibilidad, me resulta fácil o difícil invertir y qué espero de ahí o si es una alternativa de inversión real. La idea que se transmite a menudo en este mundo es que hay una especie de religión alrededor de esto. O sea, que formamos parte de una especie de comunidad universal que no es nada universal como vemos porque es minoritaria, pero bueno, una especie de comunidad de creyentes y que entonces la pertenencia a esa comunidad es lo que determina el comportamiento. Pues eso es muy minoritario. O sea, la gente mayoritariamente cuando invierte, invierte por razones que tienen que ver con la naturaleza de la inversión, que es ganar dinero. Sí. Y esto, que es lo que pasa en Estados Unidos a la luz de esta encuesta, pues a mí me parece básicamente positivo porque lo de las religiones históricamente ha funcionado mal. Es mejor que la gente invierta para ganar dinero que no para que tú y yo seamos muy amigos porque ya seríamos muy amigos al margen de eso. Sí, sí, sí. es decir, que las cuestiones identitarias quedan un poco marginadas y son para, quedan un poco para la propaganda. Y esto también yo creo que nos ilustra o nos enseña que no tenemos que escuchar muchos cantos de sirena. Es decir, que a la hora de invertir, cuando tú inviertas en una criptomoneda no estás cambiando el mundo. Mira a ver si ganas dinero o lo pierdes. Que al final eso es lo que va a contar. Sí, de hecho hay una pregunta que siempre hacen en los foros que se hizo en el Startup de hace un par de años que era ¿quién tiene dinero en Bitcoin? Vale, ¿quién levanta mucha gente en la mano, la mayoría? ¿Quién tiene todo su dinero en Bitcoin? Ahí no levanta la mano. Claro, ¿quién se juega a la piel? O sea, el que se juega a la piel es el que te indica lo que pasa. Yo lo que veo también que, que claro, lo que llaman early adopters también tienen un perfil, ¿no? Tienen un perfil más tecnológico, más friki y tal. Esto, ahora es más fácil comprar criptomonedas. Hace 3, 5 años era más complicado. Hace 10, mucho más, que fueron los que realmente han ganado mucho dinero. Y otro punto que veo, que bueno, pues la tecnología está. lo que sí parece que el dinero del futuro sí va a estar construido sobre los mismos planes tecnológicos. Entonces, toda la gente mayor, pues al igual que han tenido que comerse el que vas a un banco y ya no te atienden, que tienes que hacerte todo en el cajero automático, todo con self-service o aprender cómo funciona la web o el uso de la tarjeta de crédito y débito casi obligatorio, si no, no te puedes mover en este mundo. Cuando salgan las CDBCs, las criptomonedas respaldadas por países que yo creo que van a salir, pues al final le va a ser una cosa como la sopa. Todo indica que esto se va a implantar como un sistema general, o sea, que sí que hay un cambio sustantivo, pero que no conviene tomárselo yo creo como una cuestión mística. Ah, no. Sino que, y además todavía hay muchísima incertidumbre, solo hay que ver cómo oscilan. Ahora mismo, por ejemplo, hay, desde el punto de vista de la inversión, pues hay un fenómeno que no sabemos en qué va a parar, Que es el movimiento de este decidium de eliminar la prueba de trabajo como verificación de las transacciones, o sea, la minería, tal como la conocíamos, con todo lo que supone de eliminar costes energéticos. Y bueno, también dicen que a nivel tecnológico, o sea, a nivel seguridad, que Bitcoin sigue soportándose sobre sobre esa sobre ese método de la prueba de trabajo, pues a lo mejor podría haber un vuelco o no, o todo podría sufrir un quebranto, porque los bancos también estuvieron durante siglos quebrando antes de consolidarse como como una institución estable y que da estabilidad a todo el sistema. Con esto no sabemos lo que va a pasar. No, sí, hemos visto, incluso este año hemos visto una criptomoneda, una criptomoneda luna esta, una criptomoneda con muchísima expectativa tal y de pronto un día desagradable. Crear expectativas es fácil, pero cumplirlas es muy difícil. Es otra cosa. Las expectativas se cumplen rara vez. Pues nada, vamos a dejarla aquí, Carlos, muchísimas gracias por este análisis y bueno, pues como ya sabéis, el resto de la semana tenéis en Tinku más programas Corporate Talk sobre recursos humanos y comunicación, tenéis el mundo financiero con Barceló hablando de economía y geopolítica, tenéis también el equipo de psicología y coaching de Supermejor con Catalina Sarmiento y también tenéis Tinku Management con Portela y arquitecto inmobiliario que es el programa de mañana que también tenemos profesionales del sector de la construcción. Así que bueno, nos vemos pronto, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.